Ya llegó el barril de los bárbaros, que lo sepas te lo voy a decir, sí que toca jugarlo. Vamos a dejarnos de bobás y vamos a darle candela. Lanzadardos. Máquina violadora. ¿Probamos la ballestita? Sí, vamos a probarla. Yo creo que... Madrida sea, si lo sé no me quedo la ballesta. Golem. Le he dado barril, cuidadito. Al final lo que prometía ser un buen mazo se ha quedado en nada. Vamos a echarle la máquina voladora porque con los esqueletillos se va a entretener. Golem. Vamos a sacar el golem ya a pasear. Vale. Las arqueras aquí. Vamos a echar un zapito ahí. Y... No sé si llevará esbierros o algo de eso. Vale. Pues fíjate lo que te digo. Con eso no contabas. Va, que no. Va, que no contabas con eso. Cárgatela ya. Ah, lástima. Lástima de esqueletillos. Ah, vale. Bien. La máquina voladora se ha encargado. Ese torre yo creo que cae. Vale. Se entretiene. Pero no pasa nada. Que no pasando nada. Toma. No contabas con mi astucia, muchacho. Vale. Se carga la lápida. Es un estorbo menos. Monta. Que está al caer. Aquí está. Aquí está. Ya ha caído. Y ballestita colocada. Pero esa torre la pierdes, muchacho. La pierdes. Y yo pierdo esa. Lo sé. Vale. Desde atrás que no hay prisa. No hay prisa. Vamos a echar esto por si se quiere desviar el golem. Lo cual no molaría. Ahí está. Otro golem por este lado. Lo obligo a venir por aquí. Zapito ahí. Y toma ballestita. Mira que ballestita más rica. Y que bien coloca. Que bien coloca la ballestita. Madre mía. Mazos raros donde los haiga. Los que tocan estos desafíos. 1-0 y continuamos. Estoy mirando el móvil porque he quedado con un colega. Para jugar a Fornite. A ver si aprende a jugar de una vez. Voy a coger el gigante noble. Dame algo rico. Arqueras. Yo creo que escogí bastante bien. Tiene mago eléctrico para mi infierno. Así que cuidadito. Vamos a apresinar ya con esto. ¡Ostras! Se han separado las pelotillas Me va a venir con el A ver si me sale el nombre Con el sabueso por la izquierda Las arqueras no llegan desde aquí, o sí Llegáis al mago, por favor ¡Madre mía! Me ha dado el... ¿Cómo se llama? El espejo Pues vamos a presionar Quería ciclar a la princesa para cargarme Eso, y al final impactaron igual Vamos princesita, haz lo tuyo Dispara ya, hombre Estás ahí tensando la cuerda Conestantemente Las pelotillas, ahí estamos Vale, se está distrayendo con... Con el gigante noble ¡Eeeeh! ¡Pelotillas! Vamos a usar las alqueras aquí Para ir frenando las pelotillas Porque si no... ¿En serio? ¿En serio, muchacho? ¿En serio te has rendido ya? Vale, dentro de 5 minutos Mantenimiento ¡Genial! ¡Genial! ¡Bagoti! No te digo más Como me he puesto a grabar Pues, claro Mantenimiento ¡Ay, suerte a la mía! ¿En serio? Pero... Te has dado por vencido Como muy pronto ¿No? Como muy pronto Vamos Voy a ponerla adelantada Para cargármelo cuanto antes No sé Se ha dado por vencido Muy pronto Yo creo que podría hasta ganar Pero muy, muy pronto Se ha dado por vencido No sé Ha sido como... Como extraño No sé ¿Qué queréis que os diga? Bueno, yo creo que podría haber ganado Vamos a abrir el cofre de coronas Que no me trae nada rico Y a ver si me deja jugar otro No me deja ¡Ay! Pues nada, esperar Bueno, por fin acabó el mantenimiento Y vamos a ver si... Si ahora va mejor Después de mantenimiento Minero Zap Más que nada porque es más barato Rayo Monta Rayo Monta Monta rayo Voy a coger el noble Porque no sé Si me va a venir algo para parar Para pararlo A ver, empieza con el monta No empieza con el monta No empieza con el monta Es probable que le ponga el Chaval Está aquí Si me tira tiempo de ponerle el Y el golem Pero no me da tiempo Bueno, pues empiezo con Con golem desde atrás Gol en lanzadardos Llevo curación Un zap ahí Y una curación ahí Vamos que se muera ya ese ¡Ah! Prefiría un veneno Que una curación La verdad Pero bueno Va Pierde la torre A ver Vamos a echar Mago Gigante En orden Lleva rayo Y lo va a gastar ahora Vale Con un zap Es suficiente Para cargarme eso Uno Otro Maldita sea Es que no puedo No puedo Lleva combos muy buenos Y no fue suficiente Para cargarme la torre Para mi desgracia A ver si se cargará El mago de hielo Ahí Vamos Ni de coña Ni de coña Déjame lanzadardos Ahí está No Es que tío De verdad En serio O sea Vaya mazo Das asqueroso Que me ha tocado Bueno pues Primera derrota El parón Me vino muy mal El parón De los mantenimientos Me vino a fatal Voy a coger el espiritu Voy a coger todo barato Muy barato Muy barato Muy barato Me da igual Barato Quiero barato Mi cementerio Algo tendría que tener Para atacar Mira Los guardias Para la bandida Vienen De fábula Tengo un frío Del copón Pero del copón Por eso no estoy En Camiseta A ver si consigo Que Bien 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 De momento Bien De momento Bastante Bien Ese cementerio Rico No lleva el dragón infernal El tío asqueroso El tío asqueroso De él ¿Cuál es el problema? Que este El dragón infernal No ha entrado En rango de torre Se me está entreteniendo Ahí Y ese es el poema El poema es ese Pero de momento Voy muy bien Vamos a probar así El mago El mago Me va a destrozar El bicho es Madre mía El dragón infernal Es mi poema Ahora mismo Esa torre La pierdo Bueno Eso me entretiene Al Pero no es suficiente Ni mucho menos No puedo Tío No puedo Es que no puedo Hacer nada Si claro Ahora la furia Muy bien Adiós torre Me cago en todo Lo que me menego Ni una coronita Para el cofre Qué asco Me da gigante Se queda Dragón infernal Se queda Dragón infernal Y el golem O sea ¿Con qué paro yo Un golem? Estos desafíos Son así Voy a quedarme El globo No Igual era mejor El ariete Aprovechaba El golem de hielo Tanto con el monta Como con el ariete Siquiera Un mago eléctrico Tío Vamos a explotar Ahí estamos Os lo cargáis Bien Genial Y ahora qué Me ha plantado Un tesla No sé De lo más raro Vale Este Qué mal decir Hago eso Tú Por Dios Por Dios Me echará el tesla Los esqueletillos No te dan resultado Muchacho Los esqueletillos Es mala idea Porque El golem de hielo Se los revienta Por lo menos En su mayor parte Vale Me ha patinado Ahí el dedo Genial Esto viene bien Para el lanzadardos A ver si se muere Esto ya Madre mía Qué destrozo Me ha hecho Ahora me mandará Los esqueletillos Pero bueno Se llega ¿No? Sí Vale Por lo menos Que tenga que tirarme La hechizos No sé si lleva Hechizos Ahora mismo No le he visto Usar ninguno Lleva gigante Mira que bien Dos Pero el precio De uno Por aquí Venís Uno solo No es suficiente Ah pues sí Sí que lo fue Tengo que tener cuidado Con este El lanzadardos A que me queda uno La torre A que me queda uno La torre No Ah sí que tiene hechizos Tú Madre mía Sí que tiene hechizos Sí Esa torre cae muchachos Sí que cae Sí Las injusticias De los desafíos De elección Las injusticias 3-2 Pinta entre mal Y fatal Lanzadardos Mago eléctrico El golem claro Yo le he dado al mini peca Bueno voy a coger el golem igual Y el tesla Llevo una estructura Me siento seguro Cidante noble Como no Bueno voy a esperar A que empece él A lo loco Genial Ese veneno Tan prematuro Me ha venido Pero súper bien Súper bien Ah me pasa delante El lanzadardos Tío Que rabia Voy a plantar el tesla Y ya Me echará el mini peca Probablemente No pero el mini peca Lo he hecho en la torre Pero si hago así Ahí está el mini peca Lo sabía Sabía que el mini peca Iba a venir a Al gigante noble Era lógico Vale Viene ahí el monta Vale Viene ahí el monta Que voy a echar otro de estos Ese no se muere Con el veneno Y ahora a ver Que haces ahí Esa torre cae Y la bruja Creo que también Ah La bruja no va a caer Pero porque has puesto Ahí el bicho ese Llego tarde Llego tarde Y la he cagado mucho Pero mucho Creo que me he librado Al final Que tonto Tío Me he comido la bomba Esta la pierdo Pierdes la torre Si Que mal estoy jugando Por Dios Vale Este con el verdugo Muere mini peca Ahí está Vamos Defiende al Ahí está Lanzadardos Guapo Lanzadardos Guapo Aquí Cuidado con el veneno Eso pega una Dos No, no pega Vamos Muérete Muérete Vamos Vamos Que justico No sé por qué Cuando empiezo jugando bien De repente Juego mal Y otras veces Que empiezo mal Después Juego bien Sin embargo Hay veces Que empiezo mal Acabo peor Cosas muy raras Tornado 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 Acuérdate Tornado Barril Me daba un poco Igual Princesa No sé Clonación Mala Le he hecho Barril Con clonación Pues No te creas Que es mala idea No te creas Tú Que es mala idea No La clonación Para el Para el golem La clonación Para el golem No 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 Mira si consigo Que el golem Llegue A la torre Con el barril Y se tiene que ser Algo así Algo así Algo así Algo así ¿Qué te parece? Y aquí es cuando me vengo arriba Y la cago ¿Qué te parece? Aquí va la torre del rey Que locura Mira el cohete Y el barril del bárbaro Creo que Ni los usaré Es que creo que ni los usaré Si entramos ya En el último minuto De una vez Esto no sé si le empuja para atrás o no Vamos a ver No empuja un cago No empuja un cago ¿Qué te parece eso muchacho? Con eso Un poquito de furia por aquí Está el minero Queriendo darlo todo Ahí la furia Vamos la furia De los titanes Todos La furia De los titanes Todos Al final fue la clonación La que me dio la partida ¿Quién lo habría O hubiese pensado? El barril del bárbaro Desbloqueado Ganador de batallas Desbloqueado 5-2 Lachitas Goldial Voy a coger Este Lanzarles es maravilloso Es muy bien chaval Además Yo lo conozco Hemos tomado unas cañas Hoy en día Él los tomaba con pajita Los tomaba con pajita Los cañas Por este lado Que me vienen dos de estas Vamos a probar así Y así Lo que viene siendo Con todo Porque el golem A ver como lo paro Probaré con la mosquetera A ver Genial Esto por si quiere defender Ahí está Es que me lo ha reseteado Tengo que ir a por la torre Del rey casi seguro Si no me va a dejar opción Le meto el combo de antes Valkyria Con los Duen Con los Es que si me planta un golem Vamos a probar Pero es que si me planta un golem Vamos Valkyria A tu magia A tu magia Valkyria Ahí viene el golem Ahí viene el golem Es que con flechas no voy a poder Tengo que defender Tengo que defender este push De él No sé muy bien cómo No sé muy bien cómo Tengo que aprovechar El minero Jolín tío Me lo ha acertado Qué asco de tío Tengo que ciclar otro Y acertarlo Qué asco de tío Macho Tenía que haber lanzado Minero o flechas Ahí está Vamos ahí Me he cargado A Wangel Del Peking Clan Tres mil aurelios Y seguimos Qué suerte he tenido El chispas tú Me atrevo con el chispas Voy a terminar con el chispas Este porque si no me lo resetea Aunque los esqueletillos también Relita con ellos Chispas Cementerio Voy pero con todo Y las pelotillas Y tengo hasta gigante Gigante chispitas Despacito conmigo Empieza Vamos Empieza Échale huevos Empiezo yo Venga empiezo yo Eso es a fondo perdido Como esto Aunque si no echas nada Yo te echo esto Vale Gigante chispitas Va a ser la jugada Empuja 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 Maruja A ver si se carga todo eso Vamos No Ahí está Y ahora el cementerio Que realmente lo que hace Es tanquear al chispitas Con las pelotillas Anda ya tío Vamos Ese chispitas Bueno Del poder Un fogonazo Ese es mi chispitas Hombre Ahora que hago Voy a por La torre del rey O que Me centro en defender Esto Eso lo empuja Un poco Para atrás Todo Bien ¿Pasa el gigante Delante? Sí Cago en la mar Guau Que pelotilla de armadas Pero bueno Me da tiempo De echar otro gigante Hum Guau Guau Falta de un chispitas, dos. Aquí la voy a cagar, es probable. Vamos chispas, a la torre hombre, no ves que es la torre loca hay que cargarse, esas arqueras no van a ningún lado, esas arqueras no van a ningún lado, voy a defender esta torre. Ahora sí. La torre del rey es la que me interesa. Vamos la torre del rey, vamos la torre del rey, vamos la torre del rey. Ahí estamos, ¡toma genoma! Sí que ha sido buena suerte, sí. Ha sido bastante buena suerte, he jugado un poco a lo loco. Vamos a coger la brujilla, voy a coger el rayo porque si no me revientan la bruja y eso no me mola nada. Ahora, vamos a coger la chocilla. Y este... Es muy caro, ¿eh? Espero que me dé mucho de spameo. Porque lo que he cogido yo es muy, muy caro. Sabueso, me ha dado de spameo el sabueso. Bien. Empieza tú porque yo es que no puedo permitirme ese lujo. Vale. Vamos a coger este con este. Vamos a probar así, a ver. Ah, me esperaba otra cosa. Cosillas más pequeñitas. Maldito seas, tío. Y no le da al... Madre mía. ¿Así? ¿Te mola así? ¿Así te mola o no te mola? Dime la verdad. ¿Te mola o no te mola? Dime la verdad. No te mola. Menos mal que ha tardado en salir la bruja porque vamos. La he echado como el culo. Y ahora yo a este, ¿qué le hago? Se me va para caer porque hay otra cosa. Y esta torre de la derecha porque no le da. Ya podía, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué mal, tío! ¡Gracias! Ese tornado... Me ha dado la vida, ¿eh? Ah, mira. No pensaba con que se fuera a cargar al... Al lanzadardos. Por eso eché lo que eché y cómo lo eché y dónde lo eché. Si me dejárais la bruja sería hasta guay. Si no toca en torre, ¿no? Así. Muy mal se tiene que poner esto. Voy ahora con el rayito. Un rayito de primavera. Que no sabría ni que lo tengo. Bueno, ¡qué zap más potra! ¡Qué potra de zap, muchacho! Echó el zap justo, pero justo, justo cuando eché yo las pelotillas. O sea, si es uno de suerte, que baje Dios y lo vea. Vale, y este ahí. Pero en cuanto tenga al gigante noble disponible... Qué locura, tú. Es que locura todo. Bueno, eso es de lanzadardos. Atizan, pero lo que no está escrito, macho. ¡Hombre! Que te cargue los lanzadardos, que son los que están reventando. Vamos. A ver si puedo aprovechar el rayo. Otra. ¿El rayo es suficiente o no? Pues no lo es. Pero lanzar rocas aquí sí, ¿verdad? Dime que sí. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Uh! Sí que ha sido buena suerte. No sé con qué se la he tirado, la verdad. ¿Con qué fue? ¿Llegó a tirar un pedrusco? ¿El lanzarrocas? Podría ser. Podría ser. Podría ser. Podría ser, sí. Vamos, que todo el mérito mío. ¡ wir*** Toro Bombardera es más, más barata y se carga esta de� wannac. Pero yo qué sé. Here on! Mira, con el Veneno. El Veneno, yo creo que, no sé qué cara más daño. 7 de la choza 8 del golen aquí puede pasar de todo quedarme la choza tiene que darme el veneno hay un cementerio ahí en medio mira, este veneno va muy bien a ver si me cargo a eso cuanto antes quiero que la choza viva tengo una vida larga y próspera el lanzadardos no voy a poder decir lo mismo de él es tentador echarle el cementerio ahí ya, pero es que me puede salir muy bien o muy mal muy bien o muy mal voy a soltar el golen eso sí golen cementerio por la derecha a ver si puedo y por la izquierda defenderlo como pueda con lo mínimo posible así más o menos ahora sí el cementerio ya nada, la izquierda la pierdo y ese veneno llega tarde es que claro hasta el último minuto no debería de sacar todo eso a pasear maldita sea bueno, me saco la princesa y a ver qué hago a ver, golen por aquí tiene ariete y bola de fuego el golen y el veneno yo creo que podría ser suficiente para cargarme eso mago de hielo parece que no pero atiza me lo he planteado mal esto esto me lo he planteado muy mal pero muy muy mal me molesta muchísimo esta princesa cementerio con los venenos todos ahí estamos vamos mosquetera en el centro atiza 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 está un veneno eso así que esto tengo que defenderlo vamos veneno ya está, ¿verdad? yo creo que sí partidas raras andre las aiga raro 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 pero muy raro la bruja de las nocturnidades no sé qué quiere decir vamos a arriesgarnos seguramente me va a reventar al final con el dragón infernal porque tengo yo muy mala suerte con esas cosas las arqueras más que nada por el miedo que le tengo al dragón infernal y tenía que haber cogido caña son dos menos del isir y para desviar un poco a ver la bruja nocturna viene bien para el dragón infernal pues al final me ha dado el cañón a mí empiezo a estar ya un poco harto de de eso de la última tropa escogerla en el último momento genial ahora me viene con este y el dragón infernal y que hago lleva flechas también o sea que genial genial pero de los geniales déjame las arqueras en pal que es lo que necesito para cargarme a ese que mal he tirado el monta pero bueno si va a desviar igual como no sea cohetazos esto no lo gano nunca pero nunca pero claro con que con que tropa suya aprovecho los cohetes con esa no voy a poner aquí porque yo creo que que se viene para acá al haberlo puesto en el centro es que están trajeteando la torre las las bichacas estas ahora ahora esta es la mía esta es la mía ahora que ha llegado el este allá es que la torre bombardera me destroza los los todos los todos tengo el cohete no te olvides que tienes el cohete no te olvides no te olvides que tienes el cohete 13 segundos si llegara eso que no llega maldita sea maldita sea jolín tenía que conseguir llegar con el monta más el cohete solté el monta en el peor momento tonto bueno vamos a ver que me trae aquí supercel orillo trío cañón cohete cohete encima de cochineo esto que ya no vale un cagao desde que no me he freado trao trao y ballesta para que la quiera bueno frikis como habéis visto no ha sido posible y además no ha podido ser espero que os haya gustado el vídeo recordad que podéis suscribiros al canal si no lo estáis que ahora es gratis sin embargo antes también y nada más que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like y i i i i i i i i Gracias por ver el video.